Nos toca abrir la tiendecita, ¿no? A ver que... Ah, por cierto, que no os lo he contado aquí. Tengo unos mods nuevos instalados. Ayer me comentasteis que había mods para que las cartas de la tienda fueran de Pokémon. Me he instalado ese, pero me he instalado otros que hacen que el juego sea más interesante. O por lo menos más ágil y más rápido de jugar y todo eso, que también se agradece. A ver, un segundito que cierro el arena. ¿Había de mágico o de One Piece? No, que va. Ojalá. Ojalá. Era Pokémon, Digimon y Yu-Gi-Oh!, pero el de Yu-Gi-Oh! estaba... El de Yu-Gi-Oh! está desactualizado. Se ve que lo sacaron la primera vez y ya no lo han actualizado más. Pero de Pokémon y de Digimon sí que había. Yo me imagino que es cuestión de tiempo que a alguien le dé por generar nuevos... Nuevos mods de otros juegos. Vale, dadme un segundito que voy a cambiar el juego. Que me he dado cuenta que esta semana no lo he estado cambiando. Y está feo eso. TCG Card Shop Simulator. Ahí está. Un mod para inflar los precios. No exactamente, pero un mod para redondear los precios sí, porque eso es un por saco y ayer perdíamos un montón de tiempo con eso. Así que eso sí que se agradece. Lamentable, ¿verdad? Hola, soy HuskyMacPromo. Quizá me conozcáis de otros anuncios como en TheCardTraderZero en Instagram y en YouTube. Y hoy estoy aquí para enseñaros que si tenéis una colección como esta, gracias a Ultimate Card podéis conseguir una colección como esta. Y así es como gracias a Ultimate Card conseguimos una colección preciosa, tanto que no querrás que tu gato se suba encima de las cartas. Si queréis conseguir una como esta, en la descripción de este vídeo tenéis un link donde podéis no solo conseguir los productos, sino también apoyar mi contenido. Y también podéis haceros Patreons del canal porque cada mes sorteamos productos de Ultimate Card. Ahora seguid disfrutando del vídeo. Vale, hoy teníamos un día de novedades a tope, porque no sé cuánto hemos ahorrado, pero nos tocaba. Mira, ya tenemos a la gente esperando en la puerta, tío, increíble. No sé cuánto hemos ahorrado, parece que poco. Pero mirad, las cajas, ahora son las cajas de las ediciones de Pokémon. Las deck boxes son las deck boxes de Pokémon. Los dados y fundas sí que son iguales. Pero las mesas, mirad qué guapas están las mesas. O sea, lo de las mesas sí que me parece una mejora súper interesante, porque las mesas antes eran feísimas y ahora tienen ahí dibujada la zona de juego y todo el rollo. Eso sí que me parece interesante. Vale, 1700. Habíamos dicho que íbamos a traer nuevo producto y que íbamos a... Vale, a ver, necesito... Cajas tengo. Lo que no tengo son sobres sueltos, porque nos los abrimos todos ayer. Porque somos unos puñeteros yonkis. Vamos a pillar dos de estos sobres. No, con una sobra. Una de estos sobres... Vamos a pillar una de la segunda edición, del Paldea Evolve este también. Ya podemos pillar cajas de sobres de la segunda edición también, pero la licencia es cara. La pillaremos luego más tarde. Dentro de un día o dos. Queríamos pillar la licencia del mazo rojo, pero son mil pavos la licencia del mazo rojo. No creo que debamos pillarla todavía. Y luego en accesorios... ¿Fundas tenemos? Sí, fundas tenemos todavía un montón. Las fundas estas en nivel 10 las podemos desbloquear, que están bastante guapas. ¿Dados teníamos? ¿De los azules solo? Esto todavía no podemos. Vale. Y creo que ya podíamos comprar algún tapete. Podemos pillar la deckbox de Bulbasur. Ah, no, de hecho ya la teníamos, pero se nos han agotado, es verdad. Vale, pues vamos a pillar deckbox. Y creo que podríamos pillar algún tapete también. Este tapete, el tapete de Miraidón este lo podríamos pillar. Pero son 500 la licencia, es demasiado. Vale, eso ya lo veremos más tarde. Vamos a comprar esto. Y nuestra idea también... Máquina expendedora. ¿Cómo máquina expendedora? Vamos a abrir la tienda total, que vayan entrando. A ver, sobres... Y quiero hacer una cosa. A ver, un segundo. Esto. Vale. Vale, en teoría... Ah, mirad, y otro mod que he puesto que está chulo es esto. Que es que por fin se puede mover la papelera, tío. Para no tenerla... Para no tenerla a tomar por saco y poder tirar las cajas aquí directamente. Ese mod sí que me parece súper útil. Hay otro que es para que se enciendan las luces de forma automática, que también se agradece, porque es una pesadilla lo de encender las luces. No sé, hay mods bastante útiles. ¿Esta es la segunda edición? Sí, ¿verdad? Sí. Estos a 5 pavos, vale. Y las deckbox de Charmander, que las vamos a poner aquí y aquí. No nos quedan muchas cajas, vamos a hacer así. Aunque sea para llenar las estanterías y abrimos. Vale. Va, tengo que abrirme una caja para Macarm, que se ha suscrito. Así que, Macarm, esta caja es para ti. Si te abres una caja que valga más que las que tenemos en el Hall of Fame, la añadimos. 66, 22 céntimos de momento, o medio mal. Ostras, tenemos que fijarnos en las cartas que había en el Hall of Fame. En qué Pokémon se han convertido, claro, porque las pusimos ahí cuando... Mira, un bulbo azul. Las pusimos ahí cuando todavía no... No eran cartas de Pokémon, claro. O sea, para entrar en el Hall of Fame hay que pasar de los 10 pavos, más o menos, con la carta. Porque ahora mismo hay una carta de 500, luego hay alguna también un poco cara, pero... La más barata del Hall of Fame creo que estaba en los 10 pavos o así. Entonces hay que pasar de ahí para entrar. Y luego os recuerdo que al final del stream vamos a hacer un sorteito de un código de 6 sobres, ¿vale? Para Magic Arena. Entre todos los que os habéis suscrito esta semana. Fue, qué flojillos los sobres, ¿eh? Flojillos, flojillos estos sobres, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡110 pavos! Pues esta se va al segundo puesto del Hall of Fame, McCartney, que lo sepas. Lo apunto aquí. Porque esa se va para el Hall of Fame. ¿Se puede tradear las cartas por el mercado de Steam? Creo que sí, porque he visto en... En los foros de soporte he visto gente ofreciendo tradeos de cartas. O sea, que entiendo que sí que se puede. No sé cómo, pero entiendo que sí que se puede. Bueno, yo creo que ya la de 100 pavos no la superas, ¿eh, McCartney? Parece difícil. Venga, dos sobrecicos. Pum, 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 pum. Ahí va. Una cajita, como esa. 15 pavetes. Eso por ahí. Dos seguretes. Ya tenemos un apestoso, tío. Hombre, si es Pablo Motos. Qué apestosos. Vale, a ver, porque ahora esta carta... ¿Dónde está? ¿Por qué no la puedo coger? Hola. Ah, vale. Esta carta, el Scorbun y este... No sé dónde se ha metido. Ah, aquí. Vale 9,40. Se va del archivador, porque ahora tenemos que hacer sitio. Todas estas bajan de posición. Esta eran 30 y pico, creo. Y aquí entra la nueva de 110. Como la carta más cara que hemos abierto. Así que ni tan mal. Se le puede echar. Ya se ha ido solo, por lo visto. El problema es que hace que se vayan otros clientes. Y eso sí que es un problema. Ole, 75 pavetes de cartita. A disfrutar la máquina. Que no te la baneen, eh. Que no me entere yo de que te la banean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 me caben en las manos, ¿no? Pam, pam, pam. Y mirad lo que hace el mod. Le pone los precios directamente para que no tenga que ponérselos yo, tío. O sea, tú le dices que quieres redondear al precio del mercado con un 10% de... De margen. Y te lo hace automático, tío. Y eso es una locura. Porque perdíamos un montón de tiempo poniéndole el precio a las cartas. ¡Ostras! Pokémon Españita, eh. Te ha molado. La cajita de Bulbasaur. Muy bien. Lo que tiene este mod es que... No, no hay mod de Magic. Por lo menos de momento no hay. Lo que tiene... Lo que tiene este mod es que la gente que compra y luego se sienta a jugar. Hacen este gesto de lamentarse y se lamentan con la bolsa. Y tienen la bolsa enorme así colgando de la cabeza. Ahora veréis. Este que se va a sentar a jugar, veréis. Bueno, nuestro siguiente objetivo es cobrarle a este chico. Que se quiere llevar una cajita. Toma, máquina. Nuestro siguiente objetivo era la renovación, ¿vale? Y necesitamos 700, 1200, 1800. Perdón. Necesitamos 1800 para la expansión de la tienda. Una vez que la tienda se expanda, tenemos que decidir... Tenemos que decidir... ¡Adiós! No tenía bastante con dos cajas. También quería sobres sueltos. ¡Madre mía! Una vez que tengamos la expansión hecha, tengo que empezar a decidir hacia dónde vamos a poner las mesas y hacia dónde vamos a poner las estanterías de producto. Porque la tienda se expande hacia allá. O sea, la pared que se expande es esa del fondo. Entonces vamos a ir abriendo hacia ese sitio. No hacia aquí. Entonces, claro, por un lado pienso... Pondría el mostrador... Que por cierto, ahora el mostrador... He puesto un mod para poderlo colocar donde quiera. Lo puedo colocar incluso... Incluso aquí, si quiero. ¿Veis? Eso está muy bien, la verdad. Porque hace que pueda ser más fácil para ti colocar tus cosas. En plan, si lo quiero poner aquí... Lo puedo poner aquí. Que aquí no quepo, ¿vale? Que aquí no quepo, ¿vale? Pero podría. ¿Cuánto es lo más cerca que lo puedo poner? Aquí supongo, ¿no? ¿Aquí quepo? Sí. Vale, aquí. Las mesas al fondo de la tienda. ¿Las mesas sabes qué pasa? Pregunta. ¿La estantería no estaría mejor cerca del cristal? Es que de normal el juego no te deja ponerla cerca del cristal. Entonces ahora con el mod ese sí que podemos ponerla más cerca del cristal. Eso sí que es verdad. También os digo que... Aquí está mejor porque la peña coge los productos y los trae, ¿sabes? Y para reponer, lo repongo y tiro a la papelera las cajas. Que también está muy bien. Es que eres un vendedor tipo de los Simpsons. No, pero la cosa es... Si ponemos la estantería aquí, está de espaldas. O sea, si tú quieres llegar aquí... Ya, por cierto, no os enseña el cartelito que cambia también. Si tú llegas aquí y quieres ver el producto, la gente no lo puede comprar. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, si ponéis la estantería de cara afuera, la gente no puede comprar. La tenéis que poner de cara hacia adentro. Entonces cuando llegas, ves una espalda de estantería. No ves nada de la tienda. Y eso no me gusta. Cuando tengamos otro tipo de mueble, que a lo mejor es más... Más de lado o más mesa baja o cosas así, sí que lo podemos hacer. Por ejemplo, esto de aquí lo podríamos poner aquí cerca. ¿Cuál es el problema? Que la gente tiene que pasar por los dos lados para comprarse las cartas. Es que tiene muchos inconvenientes en general la colocación de las cosas. Pero bueno. Venga, ya tenemos los 1.800 para la expansión de la tienda. El problema, ¿sabéis cuál? Es que si expandemos la tienda, no nos está generando directamente beneficios. Simplemente estamos ganando espacio. Entonces, claro, no es invertir un dinero en de momento no ganar nada. Por tanto, también es un poco... También es un poco desperdicio de dinero, entre comillas. Tenemos que comprar más cajas de sobres. Fotré. Ya viene otro apestoso de estos. Tenemos que comprar más cajas de sobres. Mira, en vez de expansión, lo que vamos a hacer es que vamos a traer una nueva... Vamos a traer una edición nueva. Vamos a gastarnos 500 en la licencia. Y vamos a traer una nueva edición de cartas. Así tenemos más productos disponibles. Con la idea de... Los productos. Qué susto me he llevado. Qué susto me he llevado. O sea, no os hacéis una idea del susto que me he llevado. Digo, ya está. Digo, al poner los mods hemos perdido... No tienes ambientadores para los jugadores de control. Podemos poner ambientadores, pero es que a mí lo de ir a la gente a tirarle con el desodorante me parece fatal. Mirad, ha cambiado esto, ¿veis? A mí lo de ir a la gente a tirarle con el desodorante me parece fatal. Entonces lo que voy a hacer es que primero ahorramos un poco. Y en cuanto podamos, utilizamos un ambientador para la zona entera. No se pone el precio automático, tío. Las luces se han encendido solas, ¿no? Sí. Esto de momento lo voy a dejar aquí. Ya repondré luego cuando se las lleven. Tú, 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 tú. ¿Qué nos queda aquí? Otra caja de sobres. Vale, vamos a hacer una cosa. Estas las vamos a quitar. Estas las vamos a poner aquí. Y estas las vamos a poner aquí. A mí siempre me lo hacen. ¿El qué? Lo de ponerse el precio solo. La primera vez no. La primera vez lo tienes que poner tú. Luego ya se pone solo. Me han saqueado los sobres estos de 3 euros. Es que claro, están muy baratos, tío. Y estos a 5 euros no me los toca nadie, que realmente están muy baratos también, porque al final el precio de mercado es prácticamente el mismo, pero bueno. Vamos a hacer otro pedido. Vamos a comprar sobres de estos que me los han saqueado. Y vamos a comprar también fundas de estas y dados, que se nos han acabado los dados. Y seguramente me va a tocar empezar a pensar ya en ponerlo del ambientador para difuminar a la gente. A ver si se llevan el último dado ese que queda, que por culpa de ese no voy a poder emparejar bien las cajas. Y bueno, entre que viene alguien a comprar y no, yo creo que nos abrimos algún sobrecillo, ¿no? Nosotros también, que nos lo hemos ganado. Ah, sí, para que no sepan cuántos me abro. Ojalá, Squirtle es que no vale nada, tío. 8 céntimos por un Squirtle. Si es el mejor Pokémon que existe. Pikachu 12 céntimos, o sea... Claramente está manipulado por intereses personales este juego, porque no tiene sentido. Lucario mola más, pero no tiene, no tiene carta, ¿no? Yo no lo he visto, al menos. ¡Hola! Venga, un Charmander Foil ahí de 12 pavetes, va. Ahora lo que pasa es que sí que me pica el gusanillo de... Ahora lo que pasa es que me pica el gusanillo de... De querer coleccionar las cartas, tío. Soy lo peor, tío. Soy lo peor. Una deck box, venga. Ahí la llevas. ¿No hay más? ¿En serio no hay más? Joder. Necesito que se lleven una caja para poder... Necesito que alguien se lleve una caja para poder poner el resto de dados ahí arriba. Que quede mejor. Pero bueno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cárticas tenemos que poner. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cárticas. Ya hemos terminado el día, joder. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, qué rápido, qué rápido! ¿Ya no te gusta este juego? ¿Por qué? Porque no está Lucario. Menos 600, buen día. Buen día de ventas, la verdad. Menos 600. Vale, voy a poner... Es que no sé si poner una mesa más porque creo que hasta que no amplíe la tienda no viene mucha más gente. Pero necesitamos hacer más caja, ampliar la tienda, que eso lo hemos dicho que nos cuesta 1.800. Y una vez ampliada... Ah, no he dicho que iba a mirar esto. A ver. ¡Synx! Hostia, vaya Pokémon más chungo para ser nuestra carta más cara, tío. Eso no me lo esperaba, eh. Que Synx fuera la carta de 500 pavos. Venga, llevaros alguna cajita de la roja, va. Púrpura y escarlata. Ah, mira, cajitas nuevas. Sí, señor. Así hacemos caja. Muy bien. Perfecto. 10, 15, 50. Cajita de las rojas. Bueno, 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 bueno. ¿Qué te está montando? ¿Un mágico? Muy bien. ¡Hala, hala, hala, hala! Cajas y dados, toma ya. Muy bien, chicos. Así me gusta. Y la ilusión que me hace de repente tener una tienda de cartas, tío. Es increíble. Vale, estoy pensando. ¿Y si esto lo movemos de aquí y las estanterías las ponemos aquí en este lado? Que este lado en teoría no va a cambiar. Vamos a suponer que esto me lo llevo de aquí y lo pongo, por ejemplo, aquí, ¿no? Imagina que encima lo pusiera bien, sin que me ponga nervioso donde lo he colocado. No, aquí no pueden pasar. Porque de repente no puedo moverlo. Vale, y ahora esto nos lo traemos aquí. Aquí. No, obviamente no así. Ahora sí. ¿Esta es que está mal puesto o qué? Si no quiero que esté demasiado pegado, pero tampoco quiero que esté demasiado fuera. Fue, qué bien funciona el mod de ese niño. Vale, ahora sí. Adiós. Adiós. ¿Pero este tío? ¿Este es de Grefg? O sea, mira. Cinco deck boxes, una o dos cajas de sobres, sobres sueltos. Madre mía, venga todos los días, caballero. Venga usted todos los días, caballero. Venga usted todos los días. Madre mía, si me han sacado la tienda. Vale. Aquí me gusta más, ¿eh? Aquí me gusta más, ¿verdad? Eso cerca de la puerta para que cojan las cartas y salgan corriendo. No, esto es temporal. Ya lo cambiaremos. Ya lo cambiaremos. Tenemos que poner una, dos, tres, cuatro carticas más. Una, dos, tres y cuatro carticas. Clean, clean, clean y clean. Putre, todas las cartas que se ha llevado y no se ha llevado ni una fundica para ponerles. Vale, me van a dejar sin cajas a la de ya, o sea que tengo que ir reponiendo. 48 pavetes. Tengo que decidir, a ver cómo lo veis vosotros. Esta puerta, ¿vale? Cuesta 5.000. Abrir esta puerta y dentro hay otra tienda. Esta tienda de aquí, ¿veis esto? Es otra tienda. Puedes tener como dos locales. Hay mucha gente que compra ese local y lo utiliza de almacén. Y hay gente que compra ese local y lo utiliza para poner las mesas, para hacer los torneos ahí, para dejar esto todo como tienda. Yo he pensado que a lo mejor lo que puedo hacer es en ese lado vender los juegos de mesa, porque como han puesto ahora una expansión para vender juegos de mesa, a lo mejor puedo tener juegos de mesa en un... A lo mejor puedo tener juegos de mesa en un local y cartas en otro local, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que tiene sentido que un local sea de juegos de mesa y otro sea de cartas. Voy a hacer reposición, a ver. Cajas, cajas. Cajas, cajas y deck boxes de momento, ¿no? Cajas... Cajas... Todavía no soy nivel 10. ¿Qué puedo comprar? ¿Peluches? Nivel 10 puedo comprar las fundas esas. Nivel 14... Nivel 11 los archivadores también están chulos. Bueno, de momento pillamos esto. También otra cosa que me gusta hacer es no pedir a la ligera, en plan acumular pedidos y pedir de golpe, porque así digamos que te ahorras gastos de envío, porque cada vez que pides te cobran gastos de envío. Entonces, si pides mucho de golpe, te cobran un poco más de los gastos de envío, pero claro, lo pagas solo una vez, no dos. Oye, ¿esta noche salen los anillos de poder? No, salen mañana, ¿verdad? Creo que salen mañana. Mañana por la mañana, que ya lo veré por la noche. En nuestra asociación de juegos de mesa están a hostias entre roleros juegos de mesa con los de Magic. Igual es buena idea separarlos. Yo creo que es lo mejor, la verdad. Son dos públicos distintos al final. Vamos a empezar a hacer el gasto ya de la renovación. Venga, una, dos y tres. Nos quedamos un poco pobres, pero ya tenemos todo ese terreno nuevo. A ver si así entra más gente. Y ahora, siguiente objetivo. Quitarnos esto en cuanto nos podamos gastar, creo que eran 600 más. Quitamos eso antes de que a mí me dé un trastorno de ver eso ahí. Y metemos más mesas. De momento yo metería más mesas aquí. Hasta que podamos tener más estanterías y más producto, yo metería más mesas. Porque al final las mesas nos dan dinero también. Y en las mesas no tenemos que reponer ni nada. Te cobran estos de envío y te lo tiran en la acera, que son de Amazon Prime. Pues casi. Pues casi. Vamos a abrirnos algunos sobrecicos de estos nuevos, ¿no? Que no nos hemos abierto todavía ninguno. De los de Paldea. Mira, Warthurtle. ¿Qué me dices? Socarrat. A ver, está bien pensado. Porque aquí lo que han hecho es que en la primera edición son Pokémon básicos. Y en la segunda son evoluciones. Eso está bien. ¿Alguien sabe cuánto sube el alquiler por cada ampliación? No, no lo sé. Pero debería haberlo pensado antes de ampliar, ¿verdad? Esa es la típica cosa que debería haber pensado antes de ampliar, ¿verdad? Joder, la cola que se me ha hecho, chaval. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Pensad que yo estos sobres los abro por vosotros. Que sois los que vais a llevar las cartas al final. La típica. Reponemos cajas y ahora se llevan todos sobresueltos. Ah, no, mira. Uf, este se ha llevado tres cajas. Casi no. Y dos cajas más. Muy bien. El alquiler yo creo... Dijeron que lo habían bajado a 20 dólares. Yo es que jugué la versión 1 y ahí eran 50 porque la ampliación era ridículo. Sí, yo recuerdo que en la partida que juego con mi mujer, el alquiler que teníamos ya era carísimo todos los días, la verdad. Y son 150, 30, lo voy a pagar ya, ya si me olvido por hoy. Y ya tengo los 600 realmente para terminar la ampliación, aunque no lo... No sé si me hace falta ponerla ya, pero bueno. Vamos a ponerla. Que es que me estaba poniendo nervioso de verlo eso ahí. Vale. Y ahora lo que haremos es poner... Podemos poner o esta fila de sillas y aquí otra fila de mesas. O podemos poner las mesas en esta dirección hacia allá y poner tres filas de dos o tres filas de tres o algo así. A lo mejor eso también puede quedar guay. Tres filas de tres. Y luego en este pasillo podemos poner producto, pero ponerlo con estanterías que son de dos caras. A lo mejor eso también puede quedar guay. La gente se quejó y lo bajaron a 20. A ver, lo bueno que tiene este juego, lo dije ayer, es que están muy al día con lo de actualizar las cosas. Ahora que no tengo dinero me han dejado sin producto. Igual no he sido muy inteligente yo con lo del dinero. Tengo que comprar... Tengo que comprar cajas, pero sobre todo tengo que comprar las cajas de mazo. O sea, sobre todo tenemos que comprar esto y esto. Son 208, no tengo suficiente para comprarlo. No tengo suficiente para comprarlo, tenemos que esperar. Pinta mal esto, eh. Pinta mal esto, eh. Me veo arruinado. Una, dos, tres, cuatro, cinco carticas. Una, dos, tres, cuatro y cinco carticas. Venga. Lo que sí que necesito son más mesas, eso seguro. O sea, voy a reponer porque necesito producto porque si no mañana no vendemos nada. Pero lo que más necesito son más mesas porque ya está viniendo gente que no se puede sentar a jugar y eso es un problema, claro. Pero chicos, necesito que compréis más cosas. Y necesito que esa gente deje de oler también. Mira, dos apestados a la vez. ¿Cómo vamos de esto? Sobres. Necesito sobres de la primera edición. Y cajas creo que puedo aguantar, aunque me vendría bien tener cajas también. Sobres de la primera edición y cajas. 312. Y tenemos 270. A ver si alguno de estos se lleva alguna caja. Madre mía, los apestados. La virgen. Una sola mesa no, tengo tres, eh. O sea, son tres mesas. Lo que pasa es que están juntas, pero son tres mesas separadas. Si les quito la mesa, se van de la tienda. En plan, sé que está feo, pero si les quito la mesa, se van de la tienda. Solo eso, tío. Así no me vais a permitir comprar. Luego hay veces que alguien dice, qué peste, qué mal huele, tal. Y lo dicen los mismos que son los que huelen. Y eso sí que ya es para matarlos, tío. Necesito más mesas. Definitivamente necesito más mesas. Estamos perdiendo dinero por no tener más mesas. Pero primero tengo que reponer producto. Que si no, no vendo nada mañana. Estamos en una fina línea. Estamos en una fina línea cerca de arruinarnos, la verdad. ¿Vas a retransmitir el mundial? En teoría, sí. En teoría, sí. Todavía no... Porque ya sabéis cómo va esto. Hasta tres días antes no me lo dicen oficialmente, pero en teoría sí. O sea, en teoría mi contrato de este año era... Dos ProTours y mundial. Porque el ProTour de Seattle, como no tenía MagicCon, nos dijeron que no... Que no se hacía. Bueno, vamos a abrirnos estos que quedan aquí. Solo queda uno. Vaya. Mira, un Pikachu ahí de cuatro gricos. Venga, ese Charmander. Definitivamente me voy a querer hacer la colección de cartas, ¿eh? Esto es un problema. Señores, son las nueve. La tienda ha cerrado. A tomar viento, venga. Hombre, ya está bien. Menos mil de beneficio en el día de hoy. Interesante. Menos mil de beneficio. 65 pavos tengo. Necesito comprar mesas. ¿Las mesas que valen? No, esto no. Esto no, carajo. 200 cada mesa. Y necesito tres mesas. O sea, que necesito hacer 600 de caja lo antes posible. Necesito hacer 600 de caja lo antes posible. Y si no abro la tienda, eso va a ser imposible de hacer. Vamos a poner esto por aquí. Que está todo este espacio libre y desaprovechado. Venga, señores. Lo estamos dando y lo estamos regalando. 600 gricos de caja, va. Que no es tan difícil. Empezamos bien, va. Con los desodorantes automáticos pones dos en la puerta y te olvidas de eso. Sí, lo sé. El problema es que los desodorantes automáticos valen 500 cada uno. Y ahora mismo no estamos para ese gasto. Primero vamos a hacer que la tienda funcione. Y luego ya ambientamos a la gente. Por cierto, ¿sabéis una cosa guapa? Con el mod ese que he puesto para poder colocar las mesas. Puedo poner mesas en la calle si quiero. O sea, yo puedo pillar esta mesa. Y sacármela aquí. Y los pongo aquí a que jueguen. Vamos a ver si se sienta alguien a jugar ahí. Para los fumadores. Para que se puedan sentar a jugar los fumadores. Mira, mira. Ya tenemos al primer fumador. ¿Qué te parece? ¿Qué implica que esos jugadores de Azorius fueran feo? ¿Y cómo sabes que están jugando a Azorius, Pietro? ¿Les has visto? ¿Les has visto? ¿Les has visto? Venga, va. Ya estamos un poquito más cerca de los 600, ¿va? No. Primera mesita. Teniendo tanta calle para qué comprar la ampliación. Ya, eso no lo he pensado. Eso no lo he pensado antes de ampliar. Supongo que por el ego de tener una tienda bonita. Muy bien ahí, comprando mesas perfectas ahí, va. Muy bien, chicos. Os habéis propuesto que tengamos más mesas en la tienda. Y eso me parece estupendo. Vamos a comprar otra mesa. Hay que sacar más dinero de las mesas. Hay que sacar más dinero de las mesas. Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Que se me van a volar las cartas. ¿Qué hacéis? Oye, por lo menos están a la sombra, ¿no? He tenido buena... Por lo menos he tenido buena esta y las he dejado en la sombra. Bueno, hoy ha sido un buen día, ¿eh? Hoy ha sido un buen día. Estamos haciendo buena caja. Lo que pasa es que me lo voy gastando todo sobre la marcha para poner las mesas. Pero bueno, porque aquí estamos reinvirtiendo constantemente. De hecho, vamos a por la mesa que falta. Y en cuanto esa gente se levante... ¿Creéis que están mejor las mesas así? ¿O que estarían mejor si las ponemos así? En plan... Hacia allá. En plan dos filas así largas hacia allá. Yo creo que mejor aquí en la ventana, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que mejor aquí en la ventana, ¿no? ¿Quién no ha jugado a Magic en una terraza? A ver, jugar hemos jugado todos, pero... También deberíamos de saber que no es la mejor de las ideas. Pues vamos a comprar la última de las mesas. Yo creo que con seis mesas nos plantamos de momento. Siguiente compra lo de los ambientadores, para que la gente no se queje del olor. Ahora en cuanto termine esta gente vuelvo a meter la mesa para adentro. Lo que está gracioso es que puedo juntar esta mesa aquí, para que parezca que están juntos, pero a la vez están atravesadas. Las mesas como quepan más que vamos a ir de todas formas. Eso es una verdad como un templo, la verdad. Y apretadicos, además. Dieciocho, vale, ya hemos terminado nuestra inversión en mesas, hemos terminado nuestra inversión en espacio. Siguiente inversión, aparte de reponer el producto, tiene que ser lo del ambientador, que lo pondremos aquí en la puerta. Vamos a tener que reponer cajas de sobres. Y fundas creo que tenía, ¿no? Vamos a abrirnos algún sobrecito, tío. Que no tenemos cartas en el binder ese ya. Hay forma de ver la estadística de cosas que vendes más. ¡Ay, no me he dado cuenta! Esa era cara, ¿no? Era full art. Estadística de qué cosas vendes más. No exactamente. Ahora cuando acabemos el día te enseño eso. O sea, tú lo que ves es cuántos productos has vendido y cuánto dinero has ganado por productos. Pero no cuánto por cada uno de los productos. 69, vaya. La movida es que te haces una idea por lo que repones. Te haces una idea por lo que repones. Cuando te faltan cosas para reponer, sabes que eso se ha vendido bastante. ¡Vamos! Ese Charmander fular. ¡Sí, señor! Joder, ahora me quiero quedar ese Charmander, tío. Es que soy lo peor. Ahora me quiero quedar ese Charmander full art. Pero necesito el dinero para mantener mi negocio. Necesito el Charmander para mantener mi negocio, pero a la vez quiero venderlo. Es que son tan chulos, tío. Bueno, espera, que tenemos un apestoso. Mucho proteger las cartas, pero no te lavas, ¿eh? ¡Qué bonito! Luego pondrás las fundas con esos dedos. Piensa en Homeland. Sí, sí. Hay que reponer que si no la tienda se nos hunde. ¿A cuánto se va a vender esto? A 80 y a 79. Maravilloso. Fue tres y que se venden rápido la virgen. Llévate un Charmander, hombre. Llévatelo tú el Charmander, va. Está súper bien. Está guapísimo el Charmander, tío. ¿Qué vas a hacer? Como ese que lo abandonaba en la serie, ¿eh? ¿Vas a ser como ese que abandonó a Charmander en la serie, eh? Poca vergüenza, tío. Estos abandonadores. Estamos en la ruina, tío. La mejor carta que nos queda ahora mismo vale 3 euros. O sea... Roban cartas, espero que no. Porque no puedo estar pendiente de eso. Venga, por lo menos ya tenemos dinero para reponer. Podemos hacer una reposición de cajas. Con 300 o así podemos reponer cajas y podemos reponer incluso deck boxes y algún sobre. Vamos a hacer cuenta de lo que nos cuesta reponer. Ya somos nivel 10. A nivel 10, ¿qué es lo que podíamos comprar? A nivel 10 nos daban... Ah, las fundas estas. Pero joder, 500 por la licencia es una barbaridad. ¿Hay un mote Magic? No, todavía, todavía por lo menos no. No sé si tendrá intención alguien de hacer uno, pero de momento no, vaya. Vale, a ver. Tenemos que comprar... Tenemos que comprar cajas de sobres de las dos. ¡Eh! Se ha llevado... Sí, 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 sí. Uy, se ha llevado el Grookey este. Venga, 118. Con eso reponemos bien, va. ¡Hala! Vale, pues ahora me va a tocar comprar fundas porque esta chica se ha llevado prácticamente todas las que tenía. Tenemos que reponer de todo prácticamente sobres deberíamos, deckboxes deberíamos, cajas deberíamos, fundas deberíamos, dados deberíamos... Voy a hacer cuentas, pero va a estar complicado reponerlo todo. Eso, 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 eso y eso. 671, no podemos reponerlo todo. Nos quedan tres horas de tienda, si hacemos suficiente caja durante ese rato, igual podemos reponer todo, si no, no. Si no, pues quitaremos los deckboxes, que total se venden menos y quedan todavía tres de cada o cuatro. Quitaremos los deckboxes y reponemos lo demás y ya está. Porque, claro, la idea es... A ver, la idea realmente lo siguiente es el ambientador. La mesa de fuera siempre está llena, sí, es que hay mucho fumador aquí. Hay mucho fumador aquí, o sea, no consigo que se levanten para llevarme la mesa para adentro. Por cierto, no sé si sois fumadores y jugáis a las cartas, pero no os pasa que luego cogéis los mazos y los mazos huelen a tabaco, que flipas. No me gusta nada eso. La mesa de fuera cuenta para tu tienda, espero que sí. ¿Te imaginas que ahora no me está dando beneficio y es la que está más llena todo el rato? Si cierras se van los dos de fuera, deberían. Este no huele a tabaco, precisamente. Ese no es a tabaco, precisamente, a lo que huele. 6.70, es que no vamos a llegar. 100 euros de caja yo creo que ya no hacemos, eh. Señores, ¿qué se está haciendo de noche? Si no veis. Eres fumador, ya no. Hace muchos años sí, ahora ya no. Ojo, 50 pavitos. 50 pavitos y reponemos todo el stock. Mira, mira, uf, el hedor. ¿Habéis visto el comentario? Uf, el hedor. Va, 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 que se han levantado, que se han levantado, que se han levantado. Hay que aprovecharlo así que si no, no nos dejan, tío. Yo creo que me gusta este sistema de mesas. Luego aquí pongo una cuarta, aquí pongo una cuarta y si expandimos otra vez la tienda ponemos otra fila de cuatro. Y con todas esas mesas yo creo que deberíamos estar bien para que jode todo el mundo, vaya. Ojo, ¿hemos llegado? 6,79. Let's go. ¡Ah! Los gastos de envío, 6,87. Va, cómprate una cajica, que lo estás deseando. Eso es. He pensado que se había comprado una caja de sobres. ¿Qué cojones? Pero bueno, me sirve. ¿Me sirve? Si no. Sí. Perfecto. Vamos a reponer otra vez. Tuto, 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 tuto. Tututum. Tuto, tuto, tuto. Tento, tuto, tuto. es que me gusta jugar este juego disfruto mucho jugando este juego los que lo habéis probado no sé si os pasa pero es como que estoy todo el rato haciendo cosas, todo el rato pendiente a cosas, no sé, me entretiene muchísimo, tío cuando jugamos mi mujer y yo es como, hola, se ha llevado todos los mazos verdes que cojones, los ha dejado sin menos mal que había pedido o sea, en plan nos ponemos a jugar después de cenar y, ala, el Charmander, muy bien muy bien, llevándote el Charmander sí, señor menos mal que ha hecho reposición la virgen vuelvo pronto, señor de repente estamos haciendo un montón de caja, tío hemos hecho un montón de caja al final del día qué buena esa o sea, es como que cenamos después de cenar decimos venga, un ratito a la tienda, tal y de repente son las 2 de la mañana sin que te des cuenta, ¿sabes? me han dejado sin cajas otra vez o sea, tengo que volver a pedir cajas tengo que volver a pedir cajas porque esto es una deckbox estos son sobresueltos tengo que volver a pedir cajas voy a pedir dos de estas y una de estas y pasamos al día siguiente ya esto de momento no estoy seguro pero lo escuché el otro día que dicen que si que si tienes cajas por en medio en la tienda como que la gente entra menos como que no están contentos cuando la tienda está así echa unos zorros, ¿sabes? pero bueno mirad lo que os decía cuando tú cierras el día te salen las visitas totales que has tenido cuántas ventas has hecho los clientes que se han ido enfadados los artículos que te han comprado los que te han comprado cartas sueltas cuánta gente ha jugado en las mesas fijaros que hemos hecho 37 ventas y 36 personas han jugado en la mesa o sea que muy bien las mesas en las mesas hemos vendido 106 artículos hemos vendido 24 cartas en los artículos hemos ganado 991 en cartas 272 porque claro el Charmander valía 80 y el otro valía 70 y pico y solo de las mesas hemos sacado 500 pavos o sea las mesas es que salen muy rentables porque yo pago 50 euros al día o 70 euros al día por montar el torneo y saco 500 de las mesas entonces van muy muy bien las mesas por eso quería hacer la inversión ahí en lo de las mesas y tener más mesas y seguramente la siguiente inversión sea otra fila de mesas o dos mesas más aquí tienes que reponer el expositor correcto pero primero vamos a abrir y primero vamos a abrirnos unos pocos sobres porque no tengo cartas caras necesito cartas caras para vender que mi carta más cara vale 3 euros necesito alguna cosa que me dé hay un mod también para abrir los sobres más rápido pero no sé si eso le quita la gracia otra vez a chufar sobres más malos tío nos ha abierto los peores sobres cuatro gritos por lo menos ya voy señores ya voy ya tengo gente esperando en la en la caja y acabo de abrir como relaja abrir sobres tío como relaja abrir sobres da igual que sea aquí da igual que sean magic arena yeah right to foil venga 122 venga eso nos paga otra mesita eso nos paga otra mesita vamos eh de buena mañana ya abriendo cajas eh madre mía el vicio niño el vicio niño ahí va fotre estamos haciendo mucha más caja no me lo parece a mí en plan va creciendo la tienda va más o sea quiero decir va bien la tienda porque me da la sensación de que hemos tenido un par de días que estábamos como estancados y ahora de repente llevamos un par de días que que va bien que que tenemos movimiento todo el rato las mesas están llenas la gente pam 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 a cuánto se ha puesto el raichu a 141 con 50 me sirve. ¿Cómo va esto? Cajitas de Charmander, rellenamos con la última, cajitas de esta, rellenamos dos, fonditas, no podemos rellenar, daditos, rellenamos por aquí, un segundo, ya voy, y una cajita de estas por aquí también, perfecto, 1,50, a ti. Venga Pablo, un abrazo, nos vemos el lunes, o antes si estás por YouTube. Yo creo que vendo mucho, pero no hago tanta caja porque no cifran las cosas demasiado porque vendo barato, ¿no? O sea, me da la sensación de que vendo las cosas a precios de mercado prácticamente, entonces no gano mucho por los productos. O sea, es como que todo el rato hay un flujo de gente comprando, pero no genero tanto beneficio como podría generar si tuviera más margen, o sea, si le metiera más margen a los productos. Claro que igual vendería menos, esa es la de siempre. Esa es la de siempre, ya tenemos 800, vamos a pillar el ambientador, venga. No, es que este 1.500 es demasiado, tío, yo creo que este está bien. Lo que pasa es que eso me obliga también a comprar ambientador precisamente. Aquí nos hemos quedado bastante pelados, pero bueno, entiendo que es una inversión necesaria. A esto le metemos dos botellicas de desodorante, lo ponemos en marcha. Y mira, tiene un justo, un apestoso al lado. Toma, en la cara. Toma, en la cara. A ver. O modelo Primark o modelo Máximo Duty. Y tres. ¡Adiós! Este tío no es la primera vez que viene y se vuelve loco, eh. Me he quedado con su cara, ya lo he hecho varias veces. Y más veces que venga. Luego me he dado cuenta que el ambientador solo los cura a los humeantes cuando les ha rociado dos veces. Entonces lo suyo es tener dos, para poderle dar dos veces directamente. Pero es un poco peñazo tener dos de estos aquí en la puerta. ¿Cómo se ve la tienda desde fuera? Mira, de locos. De locos. Una tienda que resuma vida. Si no me caben más sobres, me los tendré que abrir, claro. ¿Qué he hecho con la caja? A ver, es que solo hay dos opciones. O caben en la estantería o me los tengo que abrir yo. No hay más. Tenemos que poner también el... Hay un stand para craftearte bulk. Para hacer cajitas de bulk. Eso también lo tenemos que hacer. Para poder pillar cajitas de 100 cartas de poco valor y venderlas. Esprigatito. ¡Adiós! ¡Madre de Dios! Joder, unos tantos y otros tampoco, ¿no? El vivo reflejo de lo que es el TCG. Si antes me los abro, antes me vacía en la estantería. Bueno, buen día de ventas, yo creo, ¿no? Una, dos, tres, cuatro y cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cartas. Pim, pim. Pim, pim, pim. Me da la sensación de que hemos llenado menos. Le hace falta decoración a la tienda. Ya, es que de momento no tiene. Lo que sí que hay es en las cosas que van a añadir, ahora han añadido que puedes vender o creo que han añadido que puedas vender los estantes viejos. Pero, en teoría, van a poner aquí más tipos de estantes y de mesas, más tipos de juegos, que puedas jugar al TCG, que puedas decorar la tienda. Todo eso está como en el roadmap del juego. Que también está guay, porque así te hacen entender que tienen futuro. Vaya, que tienen ideas de cosas para mejorar en el futuro. Venga, y se ha llevado el Raichu. No dejo ni que se enfríe la estantería de las cartas. Cajita para el señor. Como esa. Pim, pim, pim. Raichu, Squirrel. Apañado. Está bastante bien. Estamos haciendo caja. O sea, hemos empezado el día con muy poca pasta. Hemos seguido con 800 y pico. Hemos metido el ambientador. Volvemos a estar en 700. Está bien. Los mods serán de los mismos creadores probando cosas. No lo sé, la verdad. Yo los he visto... Yo los he visto por un vídeo de YouTube. Si no, no me habría enterado de que existían. Pero los desarrolladores prueban muchas cosas, eh. O sea, yo he visto que los desarrolladores están haciendo muchos cambios. Hay parche todos los días con alguna novedad. O corrigiendo bugs o tal. Eso mola. Cuando juegas a un juego y te gusta y ves que los desarrolladores del juego le están añadiendo cosas y que no lo dejan estar y ya está. También es verdad que está en desarrollo este juego. En teoría esto es un Early Access. Te lo puedes pillar en Steam pero es un Early Access, vaya. Oye, pues ni tan mal. Estamos generando pasta todo el rato. Yo creo que ahora ya nos toca meter producto nuevo porque... O sea, me gustaría meter dos mesas más aquí una y una pero creo que todavía no porque todavía nos están llenando las seis de forma consistente y creo que es más importante meter otra estantería y empezar a tener más producto. Traer algún tapetillo, traer alguna baraja, cosas así. Lo que pasa es que, claro, la licencia para traer tapetes son 500, el primer diseño de tapete y la licencia para traer el mazo rojo son 1000, el mazo. Más luego comprar los mazos, claro. Entonces es un palo gordo. Es un palo gordo. Entonces, lo que sí que voy a hacer, creo, es poner ya la estantería. No, es que se va a quedar vacía. Ya la pondré cuando tenga producto. Pero lo ideal sería poner la estantería y traer el mazo rojo, el tapete y el tercer tipo de sobre en qué nivel me lo daban. A ver. La tercera edición en el nivel 12. Me la dan pronto, eh. Igual lo que tenemos que hacer es ahorrar, ahorrar, ahorrar y cuando lleguemos a nivel 12 metemos el nuevo tipo de sobre y metemos también los tapetes y el mazo rojo. Meter comander. No, pero por ejemplo, mira, una novedad que han metido es esto. Antes no había juegos de mesa y ahora mira, hay juegos de mesa que estos tienen aspecto de Pokémon, pero... Y bueno, de hecho, esto es de la Switch. Pero antes... O sea, en el juego original, aunque no sea de Pokémon, han metido juegos de mesa también. Mira, si antes digo lo de que no se llenaban todas las mesas, antes se llenan. Ahora vemos cuánto hemos generado hoy porque el día anterior habíamos generado 500 con las mesas y ha sido el día de transición de poner mesas y tal. Hoy que ha sido el primer día con las seis mesas, a ver cuánto hemos generado con las mesas. Porque ahora estamos haciendo la copa de fuego esta que cuesta 70 y cobramos 10. En algún momento podemos meter el Old School este que todavía no lo podemos hacer. Ya lo haremos cuando nos lo desbloqueen. Pero puede estar interesante. Pero claro, si eso está generando ahí ingresos todo el rato, ¿sabes? Porque la gente va rotando todo el día. Si el día 12 es viernes, es Game Night. Están jugando el FNM todos. Mira, mira, 17 pavos. Nosotros han estado casi dos horas jugando. Nada, muy bien. Yo creo que vamos bien, Tom Popa. Hemos estado a punto de arruinarnos, pero eran inversiones que había que hacer. Y ahora vamos bien, Tom Popa. Uno, dos, tres cartitas. Una, dos y tres. Ahora que estamos en 1000, yo creo que es... Bueno, hoy vamos a terminar este día y ya está porque el stream acaba a las 7 y son ya casi las 7. Pero el lunes que viene que hacemos stream otra vez. Haremos... Haremos eso. Compramos la estantería, traemos los tres productos nuevos, ahorramos un poquito, haremos un primer día de ahorro y luego hacemos inversión en los tres productos nuevos y traemos esos productos. Yo creo que sí. que te parecen caros los sobres, pero si valen 3 euros, tío, ¿qué me estás contando? Mira, mira, mira al apestoso, mira al apestoso. ¿Le das otra vez? Ahí está, le das otra vez. Da rabia porque al que no está sucio le molesta a cambio de joder al otro, pero bueno. Aquí es posible que haya perdido dinero, ¿eh? Hemos hecho 800 de beneficios, o sea, hemos ganado más dinero que el día anterior y hemos ganado 570 con las mesas. Hemos ganado 70 más con las mesas que el día anterior. No está mal, pero no es lo que esperaba. Esperaba ganar más con las mesas, la verdad. Han jugado 38 personas, han jugado más o menos las mismas personas del día anterior. Ahí he perdido dinero, ¿sabéis por qué? Porque cuando acaba el día, la gente que está sentada, cuando se levanta, a veces compra. Y yo he querido terminar el día porque son las 7 ya y ahí he perdido dinero casi con toda seguridad, pero bueno. Pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí. Voy a guardar que luego se me olvida. Voy a guardar que luego se me olvida. Mira, esta es la partida que tenemos ahora, es esta de Homelands. Esta es la que hago las pruebas donde entro yo para probar lo de los mods y todo el rollo, pero esta es la que tengo con mi mujer, que fijaros que llevamos 42 días, 22 niveles, o sea, llevamos un vicio importante y hay pastilla ahí. Mira, os enseño para que veáis la tienda, ¿vale? Casi la lío, casi... Casi la lío y casi guardo la partida ahí encima y borro la partida. Me hubiera matado mi mujer. Me hubiera matado mi mujer, mira. Para que veáis cómo tenemos la tienda porque está muy guay. Sí, la tienda se llama Caca de Vaca porque no sabíamos qué nombre ponerle y mi mujer se empezó a poner nerviosa y al final pusimos esta. Pero mira, tenemos dos ambientadores al entrar y hay gente que se escaquea y se mete por aquí, entonces hay otro aquí para que la gente le tenga que dar sí o sí. Hay dos stands de estos para las cartas. Tenemos ya un montón de producto, tres o cuatro ediciones, diferentes tapetes, peluches, archivadores, por aquí tenemos los mazos, las deck boxes y las fundas, los dados, aquí están las cajas de bulk, la tienda esta la tenemos, esta es la mesa para hacer el bulk y estas son las cartas que guardé por guardar, la verdad, las que más me gustaban las guardé. Mira, un Pikachu con gorra, ¿qué dices? Un Pikachu V-Star, no sabía que tenía eso. Pues esta es la tienda que tengo con mi mujer, que como veis está bastante avanzada y aquí tenemos el almacén, de momento esto es el almacén. Pero bueno, esta partida no se toca, esta partida no es para jugarla ahora. Pido perdón, pido perdón, pido perdón, pido perdón.